Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Pero antes de empezar con este vídeo quería comentaros un par de cosas La primera, ¿os acordáis hace un par de días que os dije que estaba preparando algo para los jugadores de PS4, un torneo etc? ¿Y que estaba esperando a que me aprobase los presupuestos? Pues bien, los han aprobado, así que stonks, dentro de poco tiempo os puedo decir algo más Lo segundo, como ya sabéis, tengo un canal secundario donde subo mucha variedad Y de vez en cuando paso a recomendar por aquí alguna serie que haya subido En este caso, para que veáis a los que les guste la exploración espacial, os dejo con Deliver Us The Moon Uno de mis juegos favoritos en cuanto a historia y sobre todo jugabilidad Somos un astronauta que viaja a la luna para ver que ha pasado, ya que la tierra se muere Y la única esperanza estaba ahí arriba, pero dejaron de comunicarse Pero bueno, mi gente, tendréis abajo en la descripción el link para ver esta serie Que os lo digo, es un juego bastante cortito, pero muy muy chulo Y también lo tendréis justo arriba, que estará apareciendo justo ahora Ya sabéis que agradezco enormemente que vayáis a dejar un buen like Obviamente un buen comentario para posicionar bien el vídeo Porque como ya sabéis, los canales de variedad son bastante complicados de hacerlo crecer Mi gente, un placer, y ahora sí que sí, os dejo con este pedazo de partida ¡Adiós! Vale Me apetecería jugar en frontera, la verdad Vale, tenemos a Han Sosol, que antes ha marcado un 0.20 Mmm, con su lado, bueno, va, venga Cogeremos a... o a BlackBerry O Greeklock Nomad Este es un canal libre de Xbox A ver, no es que sea... es que parece eso, igual que el otro día Subí en el canal secundario el tema de los juegos gratis de PS Plus Y la gente, Carmelo, ¿por qué nunca traes cosas de Xbox? En plan, es que no tengo Xbox, ni sé nada de Xbox en ese sentido, ¿sabes? Vale, hemos dicho Greeklock Y coja nomás, eh, por toda cara Vale, podemos ir con esta o con la M3 de Dora Voy con la F90 Voy con la M2 con el dinero, va Vamos a cambiar la skin Vamos a ponerle una de su... de su temporada Vamos a poner el pulpo este, ¿cómo se llama? Este, el caimán Dice, gracias por tus vídeos, Melo Soy nivel 76 Y mis amigos son arriba desde nivel 100 Y son mejores que ellos Dice, gracias a tus vídeos Y si les recomiendo tu canal Y ellos no mejoran Gracias por tu contenido Se te quiere mucho DMC, muchas gracias, tío Bueno, Psycho Creo que eres DMC Psycho Muchas gracias, tío Por las palabritas Y oye, pásales de nuevo el canal a los chavales Porque si no mejoras ¿Por qué no quieren, la verdad? Me ha sido gracias eso de que les pase a tu canal Y no mejoras, en plan Está arriba, tío ¿Por qué lo escucho abajo, tío? He hecho una L abajo Va a estar arriba Justo donde esperábamos Vamos, compañero Mierda, no me da tiempo a darle hostias No tengo skin Sí tengo skin Bastante pocha la skin, ¿no? No sé si está en la izquierda o derecha Vale, la he abierto igualmente Tenemos que ir para la principal, ¿vale, gente? O sea, para las ventanas dobles Cuidado con que no salgan de arriba o de abajo Vamos a esperar a que salgan de abajo De arriba tardaría un pelín más en sonar En aparecer Trato la Maru un poco a la mierda, ¿eh? Vale, tenemos aquí al compañero Deberíamos poner algo en amarillas Lo habrá puesto Es Thatcher Puede haber puesto la Climor en amarillas ¿Lo habrá hecho? No lo sé Vamos a ver Me ha puesto una vaina, tú Vamos a poner eso Aunque no va a servir de mucho Pero bueno Nuestra posición O nuestro objetivo Es cambiar todo esto Dice Nos vemos en el infierno Please Bueno, te veré en infierno Vamos a suponer Que no tenemos aquí nada de derecha Porque lleva yo un rato el Thatcher Y no le ha pasado nada Vaya Iba a disparar ya eso, tú Uno en garaje Con el de garaje, ¿eh? Vale, el cabrón me está abriendo toda la puerta Y nos va a joder que te cagas, tú Me está cubriendo Perfecto Toma, ahí que te parió A ver, vamos, abajo Ese creo que es Míralo Cabrón, de sledge Solo tiene que cubrir ahí, tío Vale Just cover yellow, ¿eh? Te digo El que está cubriendo amarillas Es un pedazo de patán Que te cagas, ¿eh? Bueno, es español Retiro lo dicho Compañero Que solo tiene que hacer una cosa Guerrero Guerrero Mario Compañero Que solo tienes que cubrir la posición ¿Dónde estás? Tres veces me has salido por ahí Tú, tres veces Compañero, ojo, ¿eh? Man Solo hay que cubrir esa posición Mira, si solo tiene que hacer Solo tiene literalmente Que cubrir Amarillas Que nadie me saliera Y yo controlaba perfectamente Desde Rappel El Thatcher lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, el Thatcher de antes Lo ha hecho muy, muy bien Sinceramente Se ha metido a tope Aplantado Perfecto ¿Qué pasa? No me podía fiar Del sledge Que están amarillas Hard bridge Eh, si necesitaríamos Un hard bridge Vamos a pillarnos Un thermite Aunque me molaría más Eh, alquil ¿Vale? Para esa posición Lo siento Estoy escuchando el streaming No pasa nada No pasa nada Mario, por favor Cierra el streaming Que no ves y no escuchas nada Hombre Estad atento Es que la única posibilidad De que perdieramos Era que a mí me matasen ¿Vale? Desde dentro Que era más complicado Porque intentaba No, como habéis visto No exponerme demasiado O que me serían por aquí Más o tres veces Tú Tres veces El hecho de normal Eh, ya sabéis Que muchas veces digo Joder, qué pedazo de inútil Qué malo es No sé qué Pero si me Por ejemplo Si veo que es español No lo digo ¿Vale? Porque sé que Puede llegar a ver O lo que sea ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Que si es un guiri Me da bastante igual Eso sí Obviamente no se lo digo No se lo digo Para quien parezca No sé qué ¿Sabes? Lo digo aquí en plan de Joder, de la rabia Pero luego Si sé que es español No lo voy a decir ¿Sabes? Por falta de respeto Vaya Si es un guiri Me da igual Pero el hecho de que No lo va No lo va a escuchar No se va a sentir mal ¿Sabes? Yo sé que ahora mismo Le digo a él Mira, me han abierto abajo Para pegar desde arriba Yo sé que si lo Lo digo Y él me está escuchando En plan Se va a sentir mal Sabes, no es plan Pero todo Le han quitado ya esta opción Del tema de los nombres Después de no sé cuánto tiempo No, no Entiendo que no No, no lo han quitado Vale, hay un tío arriba Ah, no Es el de abajo De amarillas ¿Están abajo? No, están arriba, tío Mucho ojito aquí Recargamos Súbete, perro A tomar por culo, tú Vale, era lo malo Que nos podrían salir Desde ese salto, ¿vale? Se suele poner de normal La esto aquí Pero No sé yo Si va a ser demasiado buena idea La verdad Tengo yo otra vez El seda, tú Ese tío me va a salir rápido El sistema es inteligente Y me ha escuchado ponerla Claymore Que seguramente sí Lo que va a hacer Es seguirme por garaje Lo malo Que, bueno, lo malo para él Y bueno, para mí Que sé que es una persona Con C4 Y ya lo he gastado Por lo que no tiene Grandes impactos Por lo tanto No puede hacer mucho más Por aquí, ¿sabes? Tengo que ir poquito a poco Con todo esto Vale, es mi compañero El que estoy escuchando Es mi compañero No, pero el principal Se lo carga al final, tú Vamos a poder hacer Pocas leche por aquí Lo suyo sería Haber entrado por aquí a tope Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Es que anda alguien Agachado, tío Pero no soy quien es realmente No sé si es el que me está Esperando abajo en garaje O que el mierda se está haciendo De aquí no podemos hacer mucho Si los compañeros no meten presión Lo que tengo que hacer yo aquí Es Vale Es cubrir esta posición Vaya Vale, se me dice que está todavía ahí arriba Vale No sé si me ha visto Vale, no se ha tirado Voy a tirarme Y voy a meterme ¿Qué tiene esa cámara aquí? Vale, 30 segundos Voy a meter a tope Lo malo Que va a ser Realmente meterme Contra un maestro ¿Se ha tirado? No se ha tirado, ¿no? En principio el compi está en baño Me está cubriendo la zona de rotación Me está allí el compañero Buenísimo Lo malo es que yo no tengo la misma sensibilidad Pero bueno Vale No No me podía levantar, tío Pula de la hambre de mierda Cómo ha venido el tío Despacito, despacito Qué pena, tío No podía levantarme, tío Ha venido agachito, agachito Tú Qué pena NT Me dice el tío ¿Por qué estaba durmiendo? Yo... Bueno, me voy a decir No 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 me voy a decirle ¿Y tú por qué no me has dicho nada, tío? ¿Por qué no me has dicho Que ese tío estaba dentro de punto ya? Pedazo de imbécil Por cierto, este tío Es el que han desemarcado Un 30 a partir de anterior, ¿vale? Que ahora se piensa que ha hecho algo Y en fin Los típicos pro players Vaya Vamos a ir, gente Vamos igualmente con un Van a ir abajo Vamos a ir con un zache Ahora sí que sí Porque sé que si no No lo van a coger Vale, Zermais debería venir de primeras Eh, no tienen Vale, sí que tienen Titán Dale Está todo inhibido Ya puede darle vida Vale, bien, no ha dado tiempo Qué buena Ay, van de tristeza para cotilla No sabe qué parece Van de tristeza y que rompe la primera carga La ha hecho tarde Ay, coño Dame ya Vale Vale, habría que abrir también esta de aquí El Zermais está vivo Sí Open, open Puta me luce, tío Puta me luce, tío Good playing, guys Good playing, guys Zermais, ¿puedes plantar? ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? No creo que era esta posición Es bastante buena, tío No, no planta el puto termite, tío Coño, por fin Era hora, joder Ah, Dios santo, bendito Ay, va Me he quedado atascado Sí que soy enormemente malo, tío Joder ¿Cómo se nota el que no llevo O sea, el que llevo sin jugar Mil años, coño O sea, ¿habéis visto cómo me he quedado Literalmente atascado en el suelo Pinchado como si fuera una taca, tío? What the fuck Digo, te he venido otro Por favor, me tengo que comer ya La mira que tengo delante Que encima la cabrona Estaba retrocediendo La he tirado al suelo Y después lo he tirado De repente Del tirón Pero nada, he fallado Soy más malo que mi padre Invisible, tío Me he quedado, o sea Te digo, me he quedado Planchado O sea, me he quedado No era capaz de levantarme, tío Pero lo digo, tengo las manos lentas De estar rotando y puse a jugar Vamos a ir a defensas Y arriba Un Jager igualmente Venga, va Sí, vamos Vamos con Jager Nos quedamos en amarilla Seguramente Nos debería abrir alguien La verdad Pero de aquí viene el amigo ¿Vale? En plan el... Este Al amiguito ¿Vale? El de tú estás durmiendo No sé Pero tú tú vas último, chaval Así que lo golpeo Porque lo que más habla Es lo que menos hacen No se rompe cristal, tío Los hacen últimamente blindados, eh Madre mía, gracias Vamos a poner aquí un alambre Vamos a acondicionar nuestra defensa Y nos ponemos de aquí Tengo que empezar todo, ¿verdad? Sí Me voy a poner Como solamente tengo estos y tal Espero que no me hayan cerrado aquí Pero bueno Vale, han quedado abiertos Ah, me ha abierto, guay Así tengo todo el ángulo Por si saltan, ¿vale, gente? Venga Let's go Vamos a plantarnos aquí Como una planta escurriza No sé si viene un drone Cuidado, Valkyria Se escuchan quizá Creo que es el tío de aquí Es el de arriba Vale, va a tirarme creo que la granada Va a ser nada en principio Vale, está arriba Perfecto Me he pensado que es bueno Colocarlo en diferentes sitios Para decir que el tío de arriba Es una posi De hecho, si no pongo esta aquí Es porque desde la ventana Me rompen este tal Aquí lo único que tenemos que hacer Es evitar que entren, ¿vale? O sea, evitar que pasen Amarillas es bastante importante Vale, me he puesto la mierda Esa ahí arriba La Numa Esto, dos de tres rondas En ataque hechas, ¿eh? Vale, nice Amarillas están por suerte Todos estos listos ¿Ves? Es muy bueno, ¿eh? Te digo, aquí 100% Pone siempre los ADS Vais a ver Como este tío Tiene aquí ahora mismo Un 14, ¿sabes? En amarillas Y si no lo echas Es muy complicado Cabe cualquier cosa Tenemos un tío En este rappel En esta ventana No puedo hacer otra cosa Que esperar a ver si me asomo Obviamente no voy a asomarme Vale Last one, yellow ¿Me habéis spiral? Be careful Vale, va a dirección de spiral De spirales Hemos escuchado como rompía esta Venía para amarillas Pero he ido directamente para allá Debería tenerlo el Valkyria La Valkyria Míralo Good job Muy buena Buena rondita, la verdad Y también Hemos evitado que entren por aquí Han gastado Creo que han sido Tres granadas Cuatro granadas El sitio Ah, el sitio Se ha ido por garaje Se ha ido por abajo Os habría dicho Que pensaba que iba a ir por espiral Lo más lógicamente era espiral Pero no Ha ido desde amarillas Hacia abajo Y ha salido por escaleras de Por aquí, vaya Estaba en principal O sea, en visa ¿Quiere ir al garaje? ¿Eso fue un ace? Pues no lo sé, la verdad No lo sé Pero bastante buena rondita Que ha hecho el amigo ¿Con qué vamos? Un bandit va Por si podemos hacer Bandit 3 que te hace No estaba prestando atención Dice C4 Me tendría que haber puesto Un alambre, gente ¿Por qué? Porque así tengo más Dominio de la zona Un C4 es demasiado agresivo Pero bueno, no pasa nada Por suerte Tenemos un Black Ice ¿Cómo? No estoy acostumbrada A gente tan buena Sorry Por si los otros no son buenos Aquí podríamos poner Sí, sí, voy a estar más Para izquierda Sí, pero nada Pues nada Vamos a hacer aquí El Bandit 3 y todas esas vainas Ahí va ¡Eh, tú! Se va a tener que esconder Sí o sí ¿Dónde vas, hombre? Vale, tienen Twitch Al menos ya le hemos roto un drone Thatcher tienen Porque nosotros Le hemos dejado abierto también El único que ahora mismo veo bueno Es este, el mal dingo Bueno, este y el Siyu En infierno Ese No vemos en infierno No te ven en infierno Vale Espera, ¿no está sordo? Voy a abrirme uno Tengo aquí One my left, ¿ok? Bueno, he pegado Voy a tirar el C4 hasta allí Se pira Está haciendo el rappel invertido Por favor dime Que te veo yo antes Que tú a mí Vale, tenemos a Sofía atrás, ¿vale? Menos mal Tú estabas tardando dos horas En pegarle Vamos a pensar que no hay de afuera ¿Vale? Tengo una a mi izquierda Me cago en 10 Justo cuando voy a recargar gente Me aparece ahí la ratita No pasa nada O sea, te digo Si el que hubiera estado En plan de normal Estando caliente y tal Me lo hubiera cargado A la puta Cali Parece que le falla Todos los tiros, tío Ahora este tío Puedes decirle You was sleeping? You was sleeping? ¿Vas creo? La llaguita, ¿eh? Sí, muy buena Tío Good job Eh, mucho Se te pasa por bocón Que eres un bocón, chaval Madre mía Popain La verdad que sí Aquí sí que está el titán, ¿eh? ¿Estabas dormido? Sí, pero mira quién está aquí Sobando Vale Eh... Si te digo la verdad Podríamos haber hecho algo más por aquí De mi parte sí Podríamos haberme cargado la Cali Pero bueno Se ha cogido el bandit Vamos a pillar miras largas entonces Vamos a cubrir Perdón, han dejado que entren Pero por completo, ¿eh? Éramos Bueno, no sé ni cuántos éramos Pero han dejado que entre por traseras No había absolutamente nadie No sé quién estaba cubriendo traseras Pero, literalmente, no había nadie Luego si puedo Veo el modo de repetición Para ver Por pura cruzidad, ¿vale? Cómo cojones han entrado todos por ahí Porque estaba la Sofía A sus anchas Que ha entrado literalmente por espiral Y estaba ahí tranquilamente Luego Cali Más de lo mismo De hecho Cali ha entrado Mira, Sofía ha entrado por aquí Ha entrado por aquí Y Cali ha entrado por aquí Tranquilito Ha llegado hasta aquí Y yo me entro haciendo bandit trick Y todas las mierdas aquí Y... En fin ¿Ahí se puede poner esto? Será muy heavy, ¿no? Como tal de normal no podría Porque no está plano el coche Vaya Ahí va No he puesto esto Claro, ahora mismo no tengo alambres, tío Tampoco hemos cerrado esto Me cago en 10 Tiene que haber sido otro más Más rápido, cojones No me matéis Vámonos Pasa complicadeza, ¿eh? Corre, no me matéis No me matéis Esto debería haberle hecho un puto... Ay, el bandit no va a hacer bandit trick Pues vaya puto inútil Entonces, te digo No sepa que me quita el mongol el bandit Porque aquí van a tirar al fast Igual que antes al pozo Mira, ya está Vale, Mario está corriendo aquí Bastante... Muy mala la posición Me ha metido Aquí me gustaría abrir un huequito Pero no sé cómo estará esto De despejar ahora mismo Están aquí abajo Esta es una posición bastante mala Vale ¿Alón servers? Están en servidores Tengo mucho cuidado con esto No nos arreglamos Está allí el otro Vamos a escuchar un poquito Último principal Voy a marcar el compre Pero si no lo sabe Vale Vale Holy shit, bro Madre mía, nada mejor Que una partida como esta Para entrar en calor Joder Todo frío que estaba La verdad es que me tengo que quitar balas Porque me han pegado por todos lados Joder macho Qué buena Ahí El pecho por delante Ahí Pecho plateado Sí Te da Te da Te da Te da Te da Te da Te da